¿Qué nos puede adelantar del metro? ¿Qué le digo del metro? Que vamos por acá. Aunque el alcalde de San Nicolás no quiera, habría que preguntarle a los vecinos de San Nicolás que se van a ver beneficiados. Creo que no hay que politizarlo, pero hay que partidizarlo, hay que politizarlo. Y lo creo que alguien al que debieran preguntarle es a todos los vecinos de San Nicolás, de las tiendas de los Morales, de Constituyentes de Querétaro, de la Azteca, a todos los que se van a ver beneficiados, si la voz de su alcalde es la voz de IFA. Eso es lo más importante. Hay que perder de vista que como gobierno tenemos que pensar en la cuenta. Oye Benito, pero el alcalde de San Nicolás sí lo quiere. Él nomás lo único que está pidiendo es que la arreglen en la avenida Universidad como lo dejaron en la pasada construcción del metro. Sí, hay una sola cuestión. Él está de acuerdo en que lo hagan rumbo a Podaca, ¿verdad? Hay maneras de hacer las cosas. Las puedes chantajear, las puedes negociar o las puedes construir. Es como querer chantajeándola. Ojalá y empezara el metro mañana y se hubiera beneficiado a la gente de San Nicolás y de Podaca y todos los beneficiarios en ese sentido. ¿Ese es el compromiso que quedó mal el gobernador de la administración pasada? No, creo que son dos temas diferentes. Que el mezclarlos es con el afán de golpear más que de resolver. Y eso es lo que teníamos que ver. Creo que la posición tiene que ser el cómo sí, no el cómo no. Ya es un hecho, entonces, que vaya para Podaca. No, no es un hecho. Hay que pelear fuerte. Lo que hay que trabajar es preguntarle a nuestros vecinos de San Nicolás qué opinan de la posición de alcalde. Yo estoy de acuerdo que hay que arreglar la parte. Sí, sí, sí. Pero construyendo y haciendo. Sí, pero es una realidad, Benito, que va para Podaca, ¿verdad? Así está marcado, así está marcado en el plan. Sí, está marcado en el plan. Así es. No faltan estudios que respalden esta cuestión. Pero, bueno, yo he estado en mucha comunicación con Carlos. Entiendo sus carencias, pero no comparto su punto de vista de negarse a que construya el metro o de intentar detener el metro por este punto. Creo que sale más caro el caldo que el salón de Dios.